Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar. Vengo a darte la razón, porque yo te hice mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí. Yo soy el que ha pecado, y ahora sufro yo por ti. Vengo a pedirte perdón, vengo contigo a llorar. Vengo a darte la razón, porque yo te hice mal. Yo fui el equivocado, yo fui el que nunca cumplí. Yo soy el que ha pecado, y ahora sufro yo por ti. Escucha mujer, descubre cómo soy. Olvídate de ayer, para vivir hoy. Acepta cómo fue, olvida cómo soy. Olvídate de ayer, para vivir hoy. Escúchame, mujer. Escucha mujer, descubre cómo soy. Olvídate de ayer, para vivir hoy. Olvídate de ayer, para vivir hoy. Escúchame, mujer. Escúchame, mujer. Escúchame, mujer. Escúchame. Escúchame, mujer. Escúchame, mujer. ¡Eres, amor! Yo sé que no hay palabras Para poder cambiar La pena que se siente Cuando un amor se va Pero será una pena Si no vuelves a amar Déjame asegurarte Te quiero consolar Aquí está mi amor Puedes confiar en él Ya deja de sufrir Te enseñaría a vivir otra vez Dame una oportunidad Para tomar su lugar Verás que volverás a amar Como lo hiciste ayer Yo sé Que ahora piensas Que no hay sinceridad Que solo son palabras Que no debes escuchar Pero yo te aseguro Que se pueden olvidar Heridas si se curan Pues me ha pasado igual Aquí está mi amor Puedes confiar en él Ya deja de sufrir Te enseñaría a vivir otra vez Dame una oportunidad Para tomar su lugar Verás que volverás a amar Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Yo te aseguro Que no hay sinceridad Yo te aseguro Que no hay sin La noche Que no hay sin Que te hice yo, ¿por qué te vas así? No seas cruel, yo sé que aún me quieres Piénsalo bien, pues me sería fatal No te vayas Quédate conmigo Vamos a hablar, intentar oírlo Por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a soñar Como tus sueños verás Que tú eres mi único amor Que mi destino es amarte hasta el morir Aunque lo dudes, yo nunca te he sido infiel No te vayas No te vayas, corazón Vamos a hablar, intentar oírlo Por nuestro amor Dame tu mano, toma la mía Cierra los ojos, vamos juntos a soñar Que nuestros sueños, comprenderás Que tú eres mi único amor Que mi destino es amarte hasta el morir No te vayas, corazón No te vayas, no te vayas Por favor Por favor No te vayas, corazón Quiero, que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar. Esa, que nos decía, de que algún día la despedida tendría que llegar. No, no es un capricho, no, no, tan solo es algo que te quiero pedir. Óyela siempre, para que te acuerdes de mí. Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste, se oyó nuestra canción. Para que nunca la olvidáramos los dos. Adiós, ya no podemos seguir. Lo siento, no pude hacerte feliz. Me voy, pero me llevo de ti. El amor que por ti yo sentí, busca tus sueños, no pienses más en mí. Tú, que a otro amas, ¿por qué me quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, solo te hará llorar. Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste, se oyó nuestra canción. Para que nunca la olvidáramos los dos. Adiós, ya no podemos seguir. Lo siento, no pude hacerte feliz. Me voy, pero me llevo de ti. El amor que por ti yo sentí, busca tus sueños, no pienses más en mí. Me voy, pero me llevo de ti. Me voy, pero me llevo de ti. Me voy, pero me llevo de ti. Usted me llevo de ti. Ta esa canción, no pude hacerte feliz. Te voy, pero me llevo de ti. Me voy, pero me llevo de ti. No quiero ser el rey del mundo Yo sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico lo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios en lo alto Yo soñé Las riquezas yo dejé atrás Porque siento que algo simple vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alumbrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que están No hay riquezas que valen más 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Cada vez que me siento solo Como si esto no fuera el colmo Me acuerdo de ti Cada vez que veo nuestra canción Cada paso que sin ti yo doy Siento que tú vas a mi lado Pero soy una alucinación Cada vez que abrazo a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me haces tanta falta Quiero besarte pero solo está mi almohada Cada vez que sigo estando vivo Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte me eches al olvido Cada vez que respiro suspiro Más por ti Cada vez que abuso a la almohada Más por ti Cada vez que abuso a la nada Más por ti Cada vez que abuso a la almohada Más por ti Cada vez que empiezo a la nada Más por ti Cada vez que empiezo a la nada Más por ti Cada vez que... Me dices que ya no regresas, hemos terminado Dejaste en blanco el corazón que dibujaba Solo quedó mi nombre, el tuyo se ha borrado Mi corazón está vacío, no lo terminamos El lápiz ya no pinta y se ha secado La ilusión que tuve me ha traicionado ¿Yo qué puedo hacer si tú te vas? Te pido que regreses a llenar mi corazón Por favor, no, no te vayas a mí Que no ves que estoy sufriendo, en tu esclavo me volví Por favor, no, no me dejes así Que las noches son muy frías, desde el día que te perdí El corazón está vacío, no lo terminamos El lápiz ya no pinta y se ha secado La ilusión que tuve me ha traicionado Yo qué puedo hacer si tú te vas Te pido que regresas, te pido que regreses a llenar mi corazón Por favor, no, no, no te vayas a mí Que no ves que estoy sufriendo, en tu esclavo me volví Por favor, no, no me dejes así Que las noches son muy frías, desde el día que te perdí Que los segundos no caminan sin tu amor Que no he vivido, que no he vivido suficiente para amar Que lo que hemos perdido se puede recuperar Por favor, no, no te vayas a mí Que no ves que estoy sufriendo, en tu esclavo me volví Por favor, no, no me dejes así Que las noches son muy frías, desde el día que te perdí Que los segundos no caminan sin tu amor Yo sé que prometí alejarme Pero sabes Extraño Yo sé que no debo hablar De todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber quién fue de ti Y qué va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía Yo sé que te prometí Perdóname por perdóname por sentir Perdóname por sentir Perdóname por intentar Perdóname por continuar Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía Perdóname porangle Perdóname por liar Gracias por ver el video Y tú también ¿Qué vamos a hacer para poder volver? A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será un buen final Entre los dos Volver a empezar Una vez más Música ¿Qué triste es continuar así? Lejos de ti Y tú sin mí Qué triste es A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas Quisieras tenerme Sé que será Un buen final Entre los dos Volver a empezar Una vez más ¡Dice! 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 Desde ese día que te fuiste No soy nada Que paso noche sin dormir No tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente que regreses junto a mí ¿Por qué estoy tan solo? Desde ese día que te fuiste No soy nada No hago otra cosa Nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en ti ¡Dice! 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 Encontrarte no dejaste huellas al partir Solo sé que estar sin ti es insoportable Te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noches sin dormir, no tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente que regreses junto a mí Porque estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa nada más que recordarte De que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en mí Intenté todo este tiempo convencerme De que te olvide Y me convertí en un adicto al café Más no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Yo tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Y son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí no se puede superar Déjame olvidarte Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame buscarme No seas egoísta Tú quieres a alguien Y no necesitas Buscarme y dejarme Con esta tristeza Y no me permitas Malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto mismo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Que ya me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Para levantarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte Deja de llamarme Deja de llamarme Deja de llamarme Deja de llamarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Deja de llamarme ¿Quién en sus brazos? ¿Quién me dará cada paso? ¿Quién me dará cada paso? La dulce miel de sus labios ¿Quién me va a entregar sus caricias Con plenitud su sonrisa ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién cuidará mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre Como tú lo hacías Dime tú cómo le voy a hacer para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad el no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor? Cada día ¿Quién me va a entregar sus caricias con plenitud su sonrisa? ¿Quién dará fuerza a mi vida? ¿Quién cubrirá mi cuerpo de noche y de día? ¿Quién llenará mi historia siempre como tú lo hacías? Dime tú cómo le voy a hacer para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad el no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo ¿Quién secará de mis ojos las lágrimas? ¿Quién me dará su amor? Cada día Dime tú qué es lo que quedará Gracias por ver el video. Cómo duele el día nublado, cómo el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero se hace el frío, cómo oye mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto. Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestra mirada, de nuestra piel. No te duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir, es cómo duele perderte. No te duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel. No te duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel.